...dirá un mensaje al país, su excelencia, el señor Ministro de Economía de la Nación, Ingeniero Celestino Rodrigo. Señoras y señores, hoy, hace 28 días, asumí la cartera de Ministro de Economía de la Nación Argentina. Han sido 28 días plenos de frustración y de sazón al hacer el inventario de la situación económico-social. Han sido 28 días plenos de acción al tratar de introducir un cambio de rumbo fundamental en la marcha hacia el desastre que llevaba el país. Han sido 28 días plenos de lucha, de lucha patriótica, tratando de convencer a los sectores que integran el quehacer económico-social de la Nación de la necesidad de una toma de conciencia y de un sacrificio en pos de la Argentina potencia, que es nuestra meta. Durante este lazo, que es breve en la historia de las naciones y que parece una eternidad en la expectativa especulativa de algunos argentinos, se me han rostrado no haber explicitado previamente el plan que iba a gobernar nuestra acción. Quienes me acusan no son ajenos a la especulación que ha ensuciado y empobrecido el país. Conocer las acciones de los gobernantes antes de su puesta en vigor oterga a los más audaces y más poderosos ventajas que pagan los menos pudientes y más honrados. Por otra parte, nuestro pueblo está cansado, está hastiado de planes y objetivos altisonantes que no se contestan o de largos periodos de meras declaraciones y nación alguna. Dijo nuestro líder, mejor que decir es hacer. Así hemos actuado. Creo, estoy convencido, que las medidas decididas y puestas en vigencia en el mes de junio han contribuido en forma fundamental al cambio de rumbo propuesto. Asimismo, han dado lugar a la toma de conciencia por parte de los argentinos de la situación en que nos hallamos. No es posible destruir los ingresos del mañana para mantener una situación ilusoria en el hoy. Se ha logrado cambiar definitivamente algunos indicadores económicos y disminuido así el campo de acción de la sucia especulación que lograba vaganancias en detrimento del productor y del consumidor. La efectivización del plan de acción económico se haga lo suficientemente avanzada como para que se pueda explicitar el mismo común todo y anunciar en términos generales el resto de las medidas que contribuirán definitivamente a este cambio de rumbo que el país necesita. El día sábado, el Poder Ejecutivo ha cerrado mediante un acto de confirmación de su poder y de su autoridad el proceso inesperado y fuera de causa y que había adquirido las convenciones paritarias. Ello significa el definitivo expreso y formal respaldo a la política de realismo económico. Ha llegado el momento de explicar al pueblo la situación lamentable en que se encontraba la hacienda del país. La crisis mundial A partir de noviembre de 1973 las naciones desarrolladas entran en un proceso de crisis económica originado aparentemente por el embargo petrolero de los países árabes y realmente por su ambición de vivir todos los días en una sociedad de creciente derroche. La Argentina, como país de desarrollo medio y con un comercio exterior que la interrelaciona con el mundo entero no puede dejar de sentir los impactos de esta crisis. No obstante, los argentinos no tomamos conciencia de esta circunstancia y seguimos un camino dislocado y distorsionado de irrealismo continuando en una ilusión enfermiza de prosperidad creciente. A mediados de 1974 se empiezan a sentir las primeras consecuencias de esta desacertada actitud compartida en su momento por todos aquellos que integran la vida democrática del país aún aquellos que hoy enrostran responsabilidades al gobierno del pueblo. Durante nueve meses se debaten en Argentina las medidas idóneas para cambiar en alguna forma el rumbo dirigido hacia una situación incontrolable. Durante nueve meses no fue posible agotar acción sustancial alguna. Deseo ahora hacerles a ustedes el diagnóstico del país. Primero la producción y la inversión. La producción de bienes primarios e industriales se desalienta progresivamente. Los indicadores muestran una baja producción en los principales rubros de producción básica. La inversión reproductiva es imprescindible para mantener e incrementar la producción prácticamente ha desaparecido. Se logra mantener el pleno empleo como efecto de la disminución de la productividad hombre en cada lugar de trabajo generándose así desempleo disfrazado al ser necesario al aparato productivo público y privado introducir más agentes. En un año y medio el sector público ha empleado 100.000 agentes más. Tratando de mantener bajos los precios para contribuir al mantenimiento del salario real se generaron una cantidad de precios relativos totalmente irreales que alentaban a los factores de la economía a trabajar contra el país. Es así que se descentraliza la producción y se desalienta la exportación. Es así que se promueve el contrabando de importación y de exportación de frontera. Se alienta la inversión en el extranjero y no hay inversión en el país. Se premia la especulación y se castiga a la industria. Al superar la inflación el ritmo del 100% anual parece que la única posibilidad que existía era tratar de restringir el crédito a la actividad privada ya que no era posible limitar el déficit monstruoso que acumulaba el sector público. A su vez este déficit generaba tal emisión monetaria que significaba un nuevo aliento para la inflación desenfenada. Ello obligó a que instituciones fundamentales del crecimiento del país como el Banco Nacional de Desarrollo comenzaran a restringir el crédito y limitar aún más la inversión reproductiva. Por otra parte todo el sistema financiero entra en la especulación en la que ya está el sistema comercial realizando ganancias importantes usando crédito barato a tasas de interés reales negativas para hacer inversiones especulativas o simplemente mantenedoras del valor real de la inversión. La inversión pública a pesar del tremendo déficit está virtualmente detenida ante la imposibilidad de contar con recursos genuinos para su financiamiento. Al no conseguir financiamiento externo para proyectos que normalmente son financiados con fondos de ese origen se agrava críticamente la situación de sectores tan vitales para el futuro de la Nación como el energético. La producción de petróleo ha bajado en los últimos años. También lo han hecho las reservas medidas en años de consumo. El esfuerzo realizado en esta materia no ha sido suficiente. Otras producciones primarias mineras no crecen en el país desde hace decenios. El déficit energético sigue cubriéndose con importaciones de petróleo y nuestros ríos fluyen hacia el mar sin ser aprovechado su potencia hidroeléctrica de la cual sólo utilizamos un 3,2%. Prácticamente no hay inversión privada. Por otra parte las empresas de capital extranjero y multinacionales que trabajan en el país estaban razonando al 31 de mayo el abandono de sus actividades y han pedido ya en cierta medida la repatriación de sus capitales. Del diagnóstico la inversión extranjera. Existen casos de expropiaciones de empresas extranjeras iniciadas hace tiempo que no han encontrado un final legal o convencional y siguen como caso abierto. Nos encontramos ahora en la necesidad de pagar el precio de expropiación sin contar con los fondos para ello. El gobierno pondrá un especial énfasis y un alto grado de pragmatismo para terminar las expropiaciones iniciadas en el pasado y que se hagan pendientes del trámite final. No se volverá sobre los pasos dados. En las relaciones económicas internacionales tenemos que actuar con absoluta independencia y con toda dignidad. No es posible que firmas argentinas se vean obligadas a no cumplir contratos de exportación porque les cambiamos la regla de juego conscientemente y los costos resultan mayores que el precio convenido. El despresticio que ello nos causa es un daño irreparable al país. Todo mercado que se gane para productos argentinos debe permanecer abierto a cualquier costo para nuestras exportaciones. Tampoco es posible que negocios pactados libremente con empresas extranjeras hace más de un decenio aún no han sido terminados y que por lo tanto la contraparte extranjera no conozca la situación jurídica en que se hace. Una nación con tanta riqueza y con interrelaciones comerciales e industriales con el mundo entero no puede razonar un cierre total de sus fronteras sin bajar necesaria y drásticamente el producto total presente y futuro del país y el total de bienes a disposición de sus habitantes. Los ejemplos más o menos recientes aún en países de menor de desarrollo relativo han significado retroceso de decenas de años en el nivel de la vida de sus habitantes. Del diagnóstico el salario real. El salario real cuyo crecimiento es el objetivo fundamental del justicialismo se deterioró progresiva y requirió ajustes periódicos cada vez más frecuentes y más importantes del salario nominal. El ajuste inicial de 1973 tuvo vigencia durante nueve meses. El de marzo de 1974 sirvió durante seis meses. El de octubre de 1974 sirvió durante cuatro meses. Y el de febrero de 1975 ya se agotó en abril de 1975 es decir antes de dos meses. La espial inflacionaria se come todo ajuste del salario nominal en un tiempo cada vez menor. No se consigue una carrera más ridícula y absurda que la descrita. En la Argentina de 1975 todos saben como lo dijo Perón que con productividad estancada o decreciente no hay ninguna posibilidad de crecimiento del salario real. Se pueden lograr mediante políticas adecuadas transferencias en la distribución del ingreso siempre que ellas no afecten la productividad total y la capacidad de inversión de la economía. En caso contrario la distribución forzada de ingresos genera espirales inflacionarias. Esta es una ley fundamental de la economía. Durante este periodo se agrandan las distancias entre los propios asalegados. Los mismos oficios en distintos gremios perciben salarios que tienen diferencias de hasta un 100%. Es doloroso para un peronista asistir a tales diferencias. Siempre existen sectores dinámicos que pueden pagar salarios mayores que otros. La gran empresa también puede hacerlo en mayor medida que la pequeña. Pero diferencias de un 100% entre salarios para una misma ocupación generan una carrera por el ingreso que se acerba aún más la inflación frustrando inexorablemente las expectativas iniciales. Del diagnóstico, los precios internos. El mejor ejemplo de los indicadores falsos que han regulado toda nuestra economía es el sistema de precios. En una oficina llamada Secretaría de Comercio con 20 profesionales se pretendió montar un aparato que analizara, controlara y decidiera sobre todos los precios de la economía en la región. La Secretaría de Comercio emitió desde junio de 1973 a mayo de 1975 13.296 resoluciones. Algunas derogándose entre sí, otras contradiciéndose y otras haciendo más burocrático el sistema. Con 80 inspectores se pretendió controlar el cumplimiento de estas normas cuando los precios se hallaban totalmente fuera de la realidad. el sistema de precios no se cumplía por parte de los productores y comerciantes o se intercalaban en el mismo intermediarios artificiales que recibían en su provecho pingües beneficios que luego invertían en el exterior. Ejemplos claros y conocidos son el comercio negro en chapa de acero y en automóviles. El sistema de control de precios en el estado en que se hallaba al hacerme cargo de la conducción económica no beneficiaba al pueblo perjudicaba al auténtico productor y creaba un mercado negro que prometía alcanzar proporciones fiderales. La ganancia del mercado negro se invertían en Suiza Nueva York Lichtenstein o otros nombres difíciles y de muy lejana geografía. El déficit fiscal ya calculado a principios del año en 17.900 millones de pesos ascendía a mayo computando un aumento de saldo